Aprendamos sobre los puntos de referencia. Estatua de la Libertad. Estatua de la Libertad. Estatua de la Libertad. Parque Merlion. 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 Puente de la Torre Puente de la Torre Puente de la Torre Tachmejal 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 Coliseo 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 La Gran Muralla China La gran muralla china. La gran muralla china. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo. Teatro de la Ópera. Teatro de la Ópera. Teatro de la Ópera. Pirámide. 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 Torre Eiffel. Torre Eiffel. Gran Ben. Gran Ben. Gran Ben. Gran Ben. Gracias por ver. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo. Arco del Triunfo.